Daniel Silva Daniel Silva Daniel Silva Porque te cacho, te hago al mundo Porque te cacho, te hago al mundo Y escúchalo Para ti, You Lazy Oye, ¿qué pasó con los bailarines? ¿Para dónde se metieron? Que vengan a poner sabor Un aplauso Un aplauso para You Lazy A Lazy, You Mari Todo el mundo Y ustedes también parecen y bailen, bailen Bailando en el pasillo Todo el mundo, esto es una ruta, caballeros Voces, voces, para eso vivimos Como que te cacho, te hago al mundo Te cayeron a trompando que así va a acabar el mundo Como que te cacho, te hago al 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 mundo ¡Gózalo, gózalo! ¡Cantifla, goza! ¡Vamos a poner a cantar a ustedes también! ¡Escuchan! ¡En Timón, Nueva York, la victoria, caballeros! ¡Alejandro! ¡Néstor Alejandro! ¡Representante de Venezuela en el mundo! ¡Gózalo! ¡Vamos a dar un aplauso, vente, vente! ¡Tú le vas a demostrar a ella lo que tú bailas! ¡Néstor Alejandro! ¡Vamos a dar un aplauso, vente, vente! ¡Suscríbete al canal! Juega, you lazy Pa' abajo, pa' abajo Eso es ¡Aplauso! Para la pareja número uno Vamos a ver ¿Quién más se mide? Le muestre, le muestre Lo que viene en perfumes pequeños Vale la pena, mira, a ver ¡Coro! Como que te cachonde a vagabundo Mira, 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 vagabundo Como que te cachonde a vagabundo Oye, y al son de la rumba Vagabundo, la rumba buena Como que te cachonde a vagabundo 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 ¡Arriba! ¡Vamos a seguir gozando! ¡Se me fue! ¡Ricky! ¡Me fui! ¡Vagabundo! ¡Aplauso! ¡Aplauso a esta gente! ¡Ricky! ¡Un gran aplauso!